La ola de violencia ha continuado cobrando más vidas en diferentes puntos del país. Las autoridades informaron que desarrollan las investigaciones en relación al hallazgo de dos cadáveres en una quebrada ubicada en el municipio de Nejapa. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, en donde se espera que los familiares acudan a identificarlos, ya que se presume que se trata de dos hombres que desaparecieron el pasado miércoles. En el cantón Calle Nueva, en el río Azalguate, en la jurisdicción de Guazapa, se encontraban dos cuerpos sin vida que estaban detenidos sobre el río, los cuales estaban flotando. Aparentemente uno se observó que tenía heridas de bala, pero no se puede determinar por el grado en que se encuentran los cadáveres. Más temprano, en el interior de este cargo asubicado sobre la avenida Monseñor Romero, entre la 25 y 27 Calle Poniente, quedó el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores. Los criminales le causaron la muerte de varios disparos. Fallece una persona a consecuencia de disparos de armas de fuego. Se puede observar casquillos de parecer de 9 milímetros. Él es un empleado, persona fallecida, es un empleado aquí de Premium Car Wash. Él corresponde a nombre de David Enrique Moss Torres, de 38 años de edad. En el cantón El Barro, en Aguachapán y en el municipio de San Francisco Menéndez, ambos en ese departamento, la fiscalía confirmó dos homicidios cometidos en distintas circunstancias. De igual manera, la misma institución dio a conocer que en el cantón Las Cruces, en Chalchoapa, perdió la vida Alexander Arnoldo Hernández García, de 22 años. Las autoridades no reportan capturas en estos hechos, pero dicen que las investigaciones se desarrollan de manera intensa. Jorge Sea, Telenoticias 21.